La ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hood, invitó al alcalde de las Condes, Joaquín Lavín, a hacer un recorrido por Américo Vesputio para supervisar la operación de las cámaras de fiscalización automática del eje, y así resolver dudas sobre su funcionamiento. Durante la actividad se entregó información a los vecinos de la comuna y a quienes transitan por ella, para evitar ser objeto de infracciones por invadir las pistas Holobus en tramos más largos de lo permitido. Las pistas Holobus son una política pública de integración social que busca generar una ciudad más justa. Lo que este sistema es busca es hacer más expeditos los viajes de millones de personas que todos los días usan el transporte público, donde se moviliza la mayoría de las personas. Esta medida ha logrado reducir los tiempos de viaje hasta en un 20%, queremos seguir impulsándola y necesitamos que se acate la medida. Para ello, las cámaras de fiscalización cumplen un rol disuasivo clave, dijo la ministra Jut. La secretaria de Estado recalcó la importancia de que las personas respeten las vías de circulación del transporte público y se informen oportunamente para planificar sus alternativas de trayecto, para evitar exponerse a multas. Cuando se implementan este tipo de medidas, siempre toma algo de tiempo hasta que las personas se familiarizan con ellas y adecúan sus hábitos de viaje. Por ello confiamos en que las infracciones irán en disminuyendo paulatinamente, agregó Jut. Por su parte el alcalde Lavín expresó su preocupación por los vecinos que se ven afectados por tener cámaras muy cerca de sus viviendas o trabajos y encuentran dificultades para evitar las infracciones. La avenida Américo Vesputio ya tenía pistas solo bus, pero no contaba con cámaras de fiscalización. El sistema debutó el 3 de julio pasado y al cabo de días generó una mejora de 12% en la velocidad del transporte público, lo que incidió en mejores tiempos de viaje. En toda la región metropolitana hay 459 cámaras de fiscalización automatizada que funcionan captando, con dos dispositivos distintos, a los vehículos que circulan en las pistas solo bus por tramos largos. La información que almacenan estos dispositivos luego es revisada por inspectores del programa de fiscalización, quienes corroboran los antecedentes del vehículo y la calidad de la prueba. Tras ello, se envía la infracción por carta a Kienfiger como dueño del vehículo en el Registro Nacional de Vehículos Motorizado. La información de las pistas solo bus y la ubicación detallada de las cámaras se encuentra completa en la web www.fiscalización.cl